No manches banda, no manches, estoy sudando y hasta estoy temblando, estos tenis valen más de 90 mil pesos raza y pagué 8 dólares por ellos, aún así yo quería 5 dólares banda, estoy temblando, estoy temblando, no sé si festejar o regresar y darle unos 40 dólares a la señora, ahorita no sé qué pensar, eh raza, ayúdenme, mira en esta página valen más de 95 mil pesos Hey que tal banda, el día de hoy nos dedicamos a ser cazadores de ventas de garage y aquí está la primera víctima, vamos a ver qué tal y cómo nos va y nos dirigimos hacia ese lugar, hacia ese destino, estamos en San Diego y estamos en Escondido, vamos a ver si la armamos Tenemos una bolsa, perdón, un carro lleno de carritos Bueno, 5 dólares Vamos a fletear y arreglar 5 dólares No sé si me ganó el amor, no sé qué me ganó pero pagué 5 dólares, voy a checar, a evaluar ahorita rápidamente a ver si pagué mucho, porque 5 dólares no son ni 100 pesos, es la ventaja ¿Qué podría ser en el peor de los casos? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20 y ganancia, ah, estuvo bien, primeramente de garage, San Diego, San Diego, California Bueno banda, aquí hay otra venta de garage, de lejos vi pura garra, pero vamos a ver qué tal Chense los microcos Las bolsas, las bolsas, 30 dólares Wow, una coache, 40 dólares De dama Otra coache original, raza, 40 dólares Wow Otra 45 bolas Y de esta venta de garage, estos tenis, que nada más le faltan su chañada, y nos los vamos a llevar por 3, 3 dólares A vidas, 3 dólares Reporta Desde escondido, hacia ustedes La raza es que bajo el volumen, porque Pues como que es incómodo grabar, y más que son sus casas Hasta ahorita, estos de 3 dólares, estos Y los juguetitos, los carritos Hasta aquí, el dinero gastado son 8 8 dólares, raza Aquí hay otra raza Disculpe, buenos días Las gorretas, ¿cuánto pasan? 2 dólares 2 dólares Sí, XL, talla XL Para un macetón A ver, ¿qué tal macetón anda? Pues son vasos Semi macetón Es que están 5 5 dólares Sí ¿Es lo menos? Sí, es lo menos ¿No les sale? No, pues es que son buenos Son buenos Sí, son 5 dólares 5 bucks Señora, y lo menos por estas dos gorras Es que mi A ver si le quedan a mi macetón y hermano Están medias grandes Pero sí, es que a dos gorras 3 por las dos, ¿no quiere? Debe, dénmelo Ok Voy a verlo nada más, ¿eh? Sí, ¿cómo no? ¿Qué número era? Ah, sí, sí Y esto va nuevo, están nuevos Sí, están nuevos Esto fue como una chacharezca ¿Verdad? Sí, no, sí Mister Chacharez de Raya Bien poderoso Bien Ahí están Es que hay un dicho Que el que le toca, le toca Sí, claro Así es Así es el dicho Exactamente Lo caído, caído, ¿verdad? Sí Y bien poderosillo Y ya están hasta suda y suda, mire A suda y suda y no encuentran nada Uno llega y pum Ajá No, a veces así es Así es Ahí les va Carritos Gorritas Coaches nuevos Y ahora está cambiando Encontramos otra raza Ah, pero me refiero ¿A cuánto vale el, por ejemplo Por bolsa, por mona? Sí, por bolsa Por los otros, por mona Por ejemplo ¿Viene usted de Tijuana? Deme dos dólares por esto Sí, soy tijuanense Y soy bien chillón, señora Para que se agarre ahorita en la compra Ok, ok ¿Saben qué? ¿Qué vas a cargar? ¿Quiere? Así que agárreme mucho Ah Entre más agarre más Sí, sí Párate mamá Déjame Pásele, pásele Entre más agarre Sí Bueno, agarra Agarra la que tenemos muchas Y chicheros también Acá también hay una silla, raza Coleman ¿Las sillas cuánto? Tres Tres dólares ¿Por las dos? No, cada una ¿Y por las dos si me las llevo? No, tres dólares Es que son de buena marca Son Coleham Coleman Coleman Ok, son mías Ok A ver, déjame ver Hacer la prueba A ver si la aguantan Sí, sí aguantan Señora Váyase por una cerveza Y aquí me quedo Vendiendo en la venta de garage No, mire Hay una foto Y ahí fue ¿Ahorita no la tomamos del recuerdo? Sí Pues qué tranza con la garbanza Y hasta sillas, raza Sí, no sé Yo sé que son caras ¿Cuánto valen, señora Estos tenis? Esos Esos Deme diez Diez dólares Señora, ¿qué le parece? Vamos a hacer un trato Yo le voy a dar cinco dólares No No, cinco dólares No Es que sabe qué es Que eran de mi hijo Y pues no Mire, o sea Están tan nuevos Oiga No, no le podría No le podría bajar más Y estos son de De la cervecería Henniken A lo mejor con suerte Y con un cambio de fichas Le dieron estos tenis ¿Acaso? ¿Qué pasa ahí? Son de la cervecería, ¿no? Ay, pues es que mire La verdad es que El que sabe de esto Es mi hijo Lo menos Lo menos Que se lo puedo dejar Es en En ocho Pero corre el riesgo Pero Si llegara alguien más Pues no Ya no Ya no le puedo bajar más Ok Entonces vamos a hacer una cosa Le voy a dar seis dólares Seis dólares Ay, no Ya me bajó Si quería yo treinta Y ya se los dejé Hasta en diez dólares Ok, ocho Me parece perfecto ¿Ocho? Ocho Gracias Me los llevo Y me voy antes de que venga su hijo Gracias Gracias Bueno, primero págame Ay, carajo Hasta con esas Hasta con esas Ya me quiero ir Bueno, arrasan esta venta de garage Nos hicimos de dos sillas Seis dólares por las dos Ocho dólares estos tenis Y una caja Una caja de juguetes Vamos a ver La juguetiza Recuerden, raza Que estamos en San Diego En escondido Y vamos a cargar Las sillas Y estos son los juguetes Que les dije Una caja llena de juguetitos Y las sillas Y aquí tenemos Unos tenis Unos tenis coach nuevecitos Dos gorras Y los juguetitos Y vamos a acomodar bien Y bonito Ahí va nuestra marquita Acomodadita La sillita Los tenis Los coach Los tenis Nike Este Las gorras Y los adidas Ahí la llevamos No manches banda No manches Estoy sudando Y hasta estoy temblando Estos tenis valen Más de 90 mil pesos Raza Y pagué 8 dólares Por ellos Aún así yo quería 5 dólares banda Estoy temblando Estoy temblando No sé si festejar O regresar Mirarle unos 40 dólares A la señora Ahorita no sé qué pensar Raza Ayúdenme Mira en esta página Valen más de 95 mil pesos Vamos a ver